Amos 1. Palabras de Amos, uno de los pastores de Tecoa. Visiones que tuvo acerca de Israel, en tiempo de Osías, rey de Judá, y en tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Dijo, Ruge Yahvé desde Sion, desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están en duelo, y la cumbre del Carmelo se seca. Así dice Yahvé, por tres crímenes de Damasco y por cuatro, seré inflexible. Por haber triturado con trillos de hierro a Calahad, yo enviaré fuego a la casa de Hasael, que devorará los palacios de Ben-Hadad. Romperé el cerrojo de Damasco, extirparé al habitante de Bicatáben y de Bethedén al que empuña el cetro. Y el pueblo de Aram irá cautivo a Kir, dice Yahvé. Así dice Yahvé, por tres crímenes de Gaza y por cuatro, seré inflexible. Por haber deportado poblaciones enteras, para entregarlas a Edón, yo enviaré fuego a la muralla de Gaza, que devorará sus palacios. Extirparé al habitante de Astod y de Ascalón al que empuña el cetro. Volveré mi mano contra Ecrón, y perecerá lo que queda de los filisteos, dice el señor Yahvé. Así dice Yahvé, por tres crímenes de tiro y por cuatro, seré inflexible. Por haber entregado poblaciones enteras de cautivos a Edón, sin acordarse de la alianza entre hermanos, yo enviaré fuego a la muralla de tiro, que devorará sus palacios. Así dice Yahvé, por tres crímenes de Edón y por cuatro, seré inflexible. Por haber perseguido con espada a su hermano, ahogando toda piedad, por mantener para siempre su cólera, y guardar incesante su rencor, yo enviaré fuego a Temán, que devorará los palacios de Borrá. Así dice Yahvé, por tres crímenes de los hijos de Amón y por cuatro, seré inflexible. Por haber reventado a las mujeres en cintas de Galahad, para ensanchar su territorio, yo prenderé fuego a la muralla de Raba, que devorará sus palacios, en el clamor en día de combate, en la tormenta en día de huracán, y su rey irá al cautiverio, juntamente con sus príncipes, dice Yahvé.